Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Va a ser locura, santo sentimiento Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, y que bien es amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respira Y en el espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimenten Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Mojaré tus labios de agua apasionada Para que te dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorado y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte ي que bien, y que bien, y que bien, y que bien